¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, la familia de Corvila encontró un sitio donde... ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿La han dedicado, Fer? No, no, no. Ha pasado. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría?